Hola gente que tal estáis, lo que bien, yo soy Repp y yo soy un nuevo gameplay de Black Ops 2 Y bueno, no es un gameplay del todo normal, es un uno contra uno que ya sabéis que empecé a hacerlo hace ya cosa de dos semanas o así Y bueno, la verdad es que diréis, Dani, pero tú lo estabas haciendo a Quizco, pues no Ahora me he decidido hacerlo también a Arma, es decir, a Quizco y a Arma Y bueno, íbamos los dos con la misma Arma ya que creé una clase para los dos Y nada, estaba jugando aquí con Gasta, un usuario de la Play, que la verdad es que no sé si es suscriptor, creo que también es suscriptor Y la verdad es que siempre está conectado, siempre juega conmigo un montón de veces Bueno, un montón de veces, no, cada vez que lo invito se une y eso es lo que me gusta a mí de la gente de la Play, ¿no? Que se conecte usualmente y que además interactúe conmigo y con el grupo de suscriptores que tengo Que al fin y al cabo os agrego a la Play para divertirnos todos juntos, ¿no? Para crear así como una especie de grupillo, para jugar privada, hacer cosas... Divertirnos, ¿no? Lo voy a hacer divertirnos en resumen Porque ya sabéis lo que jugaré conmigo, que ponga así partidas de búsquedestruir 6 contra 6 Y pongo la execución del consilenciador, yo que sé, cosas así para divertirnos Y bueno, pues nada, hoy os venía a comentar unas cosillas sobre el 1 contra 1 Que la verdad es que me siento por una parte mal y por otra no Yo que sé, es una cosa un tanto rara Porque me estáis pidiendo, o sea, me habéis pedido todos a mansalva Da, ni 1 contra 1, 1 contra 1 Hay gente que me ha llegado hasta insultar porque no quería... Bueno, porque no quería, no, porque no jugaba con el 1 contra 1 Y realmente, cuando no juego con vosotros el 1 contra 1 Es porque o no tengo tiempo o no tengo ganas Yo no lo he dicho, no lo dije cuando dije que iba a hacer 1 contra 1 Es más, solo he subido 1, tengo por ahí 1 ya subido que lo publicaré pronto Y bueno, yo os quería decir en este gameplay de información Que yo haré 1 contra 1 cuando yo que sé, cuando me entre en gana Porque cuando esté inspirado, cuando yo... Es que en paso de tener ahí que cada vez que me conecta la play Y tener que estar ahí por obligación jugando 1 contra 1 con todo el mundo Eso no me gusta, pero nada de nada de nada Yo lo hacía en plan para... A la vez que ya jugamos, como ya jugamos todos en mis privadas y tal y nos divertimos Pues he dicho, pues vamos a darle la oportunidad a 1 o a 2 o a 3 Y ya así lo subo a mi canal y lo promociono un poquillo, ¿no? En la descripción dejando su canal y aparte jugando con él y subiéndolo a mi canal Y eso yo lo voy a hacer muy poco a poco Yo ya veis, desde que lo dije he jugado 2 1 contra 1 Solamente, bueno, he jugado 3 Tengo 3 guardados y uno lo he publicado, otro lo tengo subido sin publicar Y otro lo tengo todavía sin renderizar y sin nada Y yo lo voy a subir poco a poco Porque yo también me saco mi partida, mi gameplay También tengo mis cosas que subir Y no quiero que ahora los 1 contra 1 predominen el canal Yo lo quiero así como una cosa espontánea de tiempo en tiempo Porque no puedo estar todo el día subiendo 1 contra 1 Así que, ¿qué os pido? ¿Cuál es la moraleja y la podada de todo esto? Pues os pido, por favor, que no me ascripilleis diciéndome 1 contra 1 Que por mucho que me lo digáis, no voy a hacerlo A ver, me lo podéis decir Me podéis decir, venga, Ani, a ver cuándo nos echamos 1 contra 1 Y yo digo, venga, a ver cuándo tengo ganas y tal Y cuando... Pero realmente, cuando yo tenga ganas Y os invito a una partida A lo mejor, yo qué sé, estoy aburrido Y digo, ahora no tengo ganas de jugar una privada con mucha gente Y tengo ganas de un 1 contra 1 Y pues, pues, vea uno que esté conectado Que yo diga, anda, mira, pues este es un suscriptor Que comenta en mi vídeo y lo conozco Pues yo lo invitaría a mi partida Y jugaría con el 1 contra 1 Solo cuando se me apetezca Porque si no es que, ya sabéis Se convertiría en una obligación para mí Y no tener que jugar con todos 1 contra 1 Así que nada, chicos Aquí justamente se termina el gameplay No sé si se habrá terminado o no ya Ya que no lo estoy viendo a la vez que hablo Y nada, chicos Pues la verdad es que es un gameplay bastante bueno con gasta Me divierto bastante con él Es muy cachondo en la forma buena No os penséis mal, ¿vale? Así que nada, chicos Pues eso, por favor Si yo os lo pido, pues jugaremos Pero por favor, no pedidmelo todos a mansalva Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Like, favoritos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!